Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Y estábamos en un momento un poquito delicado, ¿no? Estábamos en un momento un poquillo delicado porque justamente los de Jutlandia, ¿no? Jarlon de Jutlandia nos habían intentado atacar en un momento un poco débil nuestro Por el tema de que nosotros estábamos intentando aquí conseguir un poquito de territorio por aquí Con el fin de luego hacerle frente a Suecia porque Suecia la verdad es que se está haciendo bastante interesante Si es verdad que ahora mismo no da mucho miedo, ¿vale? Porque si nosotros comparamos nuestra fuerza que tenemos 5.000 soldados Y los soldados que ellos tienen actualmente y que parece ser que no necesitan recuperarse mucho más Y son 4.100 No es que vayan muy bien, ¿eh? No es que vayan muy bien Y de hecho he estado viendo fuera de cámara La posibilidad de declarar en la guerra y subyugar al rey Y supuestamente esto Nos dice que nosotros ganaríamos Pero esto es mentira también, ¿eh? Es mentira por una cosa Porque nosotros tenemos Bueno, ahora mismo tenemos 3.000 Que yo creo que lo está contando así como 3.000 nuestro Y está contando también todos nuestros aliados Pero es que hay que ver Una cosa súper importante Y es que Realmente el único aliado que realmente tenemos es este Que sí, que tiene 3.300, ¿vale? Pero este de aquí, por ejemplo El Jarlon de Uplon, ¿vale? Como pertenece a Suecia No se va a meter contra Su propio señor, ¿no? Entonces este No contamos con su apoyo Que son 1.200 Este también está dentro de Suecia Que eso sí lo sabíamos Y que son 1.000 más Y este también está dentro de Suecia Que son, pues bueno Así redondeando Otros 1.000 Por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no contamos con cerca de 3.000 personas 3.000 soldados Entonces a esto habría que quitarle 3.000 Y lo que pasa es que Estaríamos bastante más igualados de lo que parecería Entonces no me parece que todavía sea un momento Aunque posiblemente sea el mejor momento Para poder atacarle Subyugarle Y quedarnos con Vamos, en teoría Y digo en teoría Si nosotros los subyugamos Nosotros nos convertiríamos en los reyes Nosotros ya pasaríamos a ser Ya seríamos reyes de Suecia No sé si de Suecia Sí, yo creo Yo creo que pasaríamos a ser Rey de Suecia Ah, bueno Y este es mi aliado Este también vendría Pero bueno Ya veis tú lo que tiene este 3.000 y pico Pobretico ¿De cuánto? ¿De cuánto en total? ¿No? De 395 Sí, vale De 300 a 300 son 600 650 aproximadamente Soldados Ese sería también otro aliado Para contra Suecia ¿No? Pero es que Ya digo Es que no es No es el momento Es más No creo ni que sea el momento Ni siquiera Ni de atacar a estos Porque nosotros también estamos Con falta de caballeros Nos faltan caballeros No tenemos todas las tropas Reclutadas Y vamos a hacer una cosa más ¿Eh? Ahora ya que Estamos un poquillo Mejores Mejor Me refiero Que tampoco sé si decir Mejor Esto Esto lo vamos a hacer Vamos a cambiar Vamos a que nos cuesten 100 Nos va a costar 100 de prestigio ¿Vale? Pero vamos a tener 100 soldados más especializados Los bondí Que bueno No en colina En montaña Montaña desértica No se le da bien En tierra de cultivo En llanuras Y trabajando en invierno Pues parece ser que Que se le da bien No lo sé A ver Es que no puedo hacer No puedo hacer Estos por ejemplo Tienen los efectos En bosque En taiga Y en cero No sé A lo mejor estos Los subo a 500 Quien sabe Pues los voy a subir A estos a 500 Y esto es que yo no sé Porque aquí yo tengo Reducir el tamaño Se mantiene Y por ejemplo Destruir mantenimiento Es que lo suyo sería A ver Crear otro tipo de Porque es que No tiene ningún sentido De tener dos Dos regimientos Que se llaman Bing 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 Que son estos Es que no tiene ningún sentido Que los tenga Repetidos Lo suyo sería Pillarse Joder Estos parecen buenos ¿No? Veteranos Varegos Contrarrestas Estos tipos Los lanceros Y la caballería Pesada Pues sí Sería Entre comillas Sería Intentar hacerse Contra estos ¿Vale? Con alguno de estos Es decir Quitar estos dos Estos Y meter uno nuevo ¿Vale? Pero es que Hace falta Bastante prestigio No lo vamos a hacer ahora Lo que sí vamos a mejorar Va a ser A los infantes Ligeros A los infantes Ligeros Vamos a A perder 100 Vamos a tener 100 soldadillos Más 5100 Parece ser Que vamos a tener En total Y Y vamos También a tomar La decisión A ver Espérate Porque aquí tenemos En la corte Dice ¿Y este cómo es? Quita Esta es una cortesana No Entonces Tendremos La opción De invitar Caballeros Que no nos va a quedar Más remedio Gastamos 150 Pues lo gastamos Y ahora nos van a venir Nos van a empezar a venir Aquí En la corte Aquí como invitados ¿Vale? De repente se ha vuelto gorda ¿O qué ha pasado aquí? O es que no me he fijado Antes bien en ella Que Nos van a empezar aquí A venir caballeros Gente Gente que viene Con bastante 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 experiencia militar ¿Vale? Entonces Así conseguiremos Todos los caballeros Vamos ganando tiempo Vamos ganando Nuestros soldados Se van reclutando todos Y cuando sea el momento Atacaremos Vamos a atacar Vamos a atacar A Yuflandia ¿Vale? Y de mientras A ver si podemos De mientras A ver si Que no creo ¿Vale? Pero vamos a ver Estos cuantos soldados Tienen Esto es No me da miedo Estos No debería Y este es mío Este es Un aliado Que Este aliado Es que a mi Me importa una mierda Es que este está Todo lejos Tío Este está todo lejos Y tienen sus movidas Y este sin embargo Este sin embargo Está ahora mismo En una batalla Está en una batalla Y no es que tenga Mucho soldado Uy Espera dos segundillas Que se ha puesto Se ha puesto aquí El robot El robot Este aspirador automático ¿Sabes? Se ha puesto el solico ¿Sabes? Ha detectado Que dice Mira ya que ni siquiera Tú me enciendes ¿Sabes? Pues me enciendo yo solo Y empiezo a limpiar la casa ¿Sabes? Pero bueno Aquí con la grabación No lo vamos a permitir A ver Entonces tenemos aquí 200 Son 300 300 600 700 Aproximadamente Unos 700 Soldados Es que Este sería El más viable ¿Vale? Porque vamos a ver Esta sería La alianza sería Esta Y dice Mediante matrimonio Entre Yilva Y Vale Entonces Si nos cargamos A Si nos cargamos A uno de estos dos A ver Que yo quiero saber Este parece que Es el Es el heredero ¿Verdad? Es este Sí Entonces Ha casado a su hijo Ha casado a su hijo Con 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 un orco Tío Ha casado a su hijo Con un orco Tío Con una que tiene lepra Con ojo Y herido Mira Te voy a hacer un pequeño favor ¿Vale chicos? Y voy a conjurar Con tu muerte Pero seguro Que me lo vas a poner Muy fácil No me lo vas a poner Nada fácil Tío Pero Este niño Tiene que tener Muchas ganas De morirse por dentro Vamos a ver Ganaría Estrés Porque soy justo ¿Vale? Y no debería ¿Vale? Y lo que pasa Es que la probabilidad De éxito Es muy baja Es muy 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 baja ¿Vale? La vamos a empezar Es que no lo sé Espérate dos segundos ¿Cómo voy a ir a extraer? Tío Paso A ver Lo suyo Lo suyo sería Hacer la jugada Que estamos pensando ¿Vale? Es decir Si yo por ejemplo Podría ir eliminando De alguna manera Aliados De esa manera De Pues provocando Haciendo eso La conjura de asesinato Pues venga Va Ya no tienes Esa alianza Por lo cual Estos aliados Ya no te van a ayudar En tu guerra Los puedo dejar Un poco más Aislados Y luego Declararle la guerra ¿Vale? Pero no No me va a salir a cuenta ¿Vale? Entonces vamos a seguir El juego tal cual Vamos a ver Que tenemos por aquí Pocos caballeros Que eso ya lo vamos a poner En solución Estás en línea De sucesión Heredero en línea Vale, perfecto Pueden nombrar Un tutor Para la saga ¿Quién va a ser? Joder Espérate A ver Este Es que a ver Es que todo ¿Por qué? Porque tengo Un montón de gente Y estos están Estos son campeones míos Mi jefe de espías ¿Por qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué son eslavos, tío? Yo no quiero que se haya eslavos Yo quiero que se haya Nórdico Entonces vamos a meterle aquí Con Tu hijo y campeón Pues mi hijo y campeón Va a ser Vale ¿Puedes crear el ducado? No me interesa crear ducado ¿Vasallo poderoso Espera un cargo? Ya lo sé que lo puedes esperar Pero no te lo voy a dar Ahora mismo Y ¿Puedes desafiar a juicio? Que lo que pasa Es que como Como estoy yo Oye, estoy potente ¿No? Para A ver ¿Desafiar a juicio? ¿Por qué? Dice Ha cometido delitos Contra ti Declaró la guerra Pero no se le puede encarcerar Lo que permite desafiarlo A un juicio por combate ¿Quién es este? Espérate, espérate ¿Quién es este? Ha cometido delitos Porque me ha declarado la guerra Entonces este puede ser Espérate ¿Este quién es? ¿Este es el de la isla chiquitilla esta? ¿O qué? Ah Contra Contra este Claro Este me declaró a mí la guerra Tío Y a ver Esta cacica Porfa Fornicador Declaró la guerra Y fornicador Y fornicador A ver ¿Este quién es? Porras, tío Ah Mierda Mierda Ahora sí Este es Este me interesa A ver Entonces Uy, 17 y 20 No, mejor que no Mejor que no Entonces Es más que nada Por ver un poquito Cómo era Cómo es esto realmente ¿Vale? Entonces Fornicador Ha cometido delitos Contra ti Fornicador Pero No se le debe encarcerar Desafiar A un juicio por combate ¿Vale? Entonces esta Cacica Una cacica, tío Le vamos a meter una paliza A una mujer Así de cobarde soy, tío Vamos a ver Así de cobarde soy 10 y 7 Vale Se supone que sí Que debería de ganarla Entre comillas Cacica Porfa Dice Dice Por oro Por un anzuelo débil O por humillación Este soy yo, tío Es decir Si yo Yo ganaría estrés Yo ganaría Tanto estrés Tío En serio Pues sí Por 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 la humillación A ver Si yo tengo la victoria A ver Consecuencias posibles Ah no Espérate 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 A ver A ver A ver Consecuencias posibles Si Yard Obtiene la victoria Paga a tú Es decir Me paga a mí 75 Si la cacica Obtiene la victoria Gana Crítico Pero quién Yo gano 45 O ella gana 45 No me entero 45 no puede ser ¿No? Porque a ver Si yo tengo Son 100 Sí Sí Justo Justo tendría eso Es posible No lo vamos a hacer Tío Paso ahora mismo No me voy a entretener Con esto Vamos a dejar que el reloj Corra un poquito Vamos a ir consiguiendo Nuestro Nuestro soldado Eh Oh vale Genial tío Ya Ya no estoy enfermo A ver Pues si yo no estoy enfermo Eso a lo mejor Era una penalización 17 17 16 Sí Si es que tengo Una buena Si es que tengo Una buena Cacique Ulf Por muerte A manos de tú Ha llegado un campeón Estos Estas son las cosas Que a mí me interesan Vale Entonces Este campeón De aquí Que lo vamos a tener Aquí en la corte Dice Destreza 24 Un gran Un excepcional luchador Pues lo contratamos Por 10 Y gano 15 Porque soy tímido Tío Pues así vamos a ir muy mal Es que lo que pasa Es que si yo celebro Un banquete Tampoco gano nada Porque soy tímido Es que lo único Que a mí me salva Son las cazarías Tío Para perder estrés Tío Pues no voy a poder Invitar a mucha gente Si no es que me voy a volver Aquí chalao A ver Si no me voy a volver Metemos aquí Maris Tú Maris A ver Espérate Joder tío No me dejáis hacer nada Eh Ofrecer concubina Eh ¿Quién es este? Este es el rey de Suecia Tío Me está ofreciendo Una concubina Pues Creo que te la voy a aceptar Nos llevaríamos mejor Con el rey Se la vamos a aceptar Se la aceptamos Tu campeón este Que era el nuevo Obligar Tu vasallo campeón Obligar Tu hijo y heredero Prohibir Vale Vale Entonces ya tenemos Diez de trece Diez de trece Puf Haldan Ay coño Pero si no estaba funcionando Tío Estoy aquí Estoy gilipollas Ya decía yo Que tranquilo estoy A muerte Ganaríamos Ya te digo A ver si Entonces ¿Quién es? Este Que me ha declarado A mi la guerra Que son diez y tres Tío Pues le vamos Lo vamos a hacer Espérate Lo vamos a intentar El educador De Sigiford Ha muerto Vale Hasta ahora Le buscamos uno Por oro Pero esto es que No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Entonces Si dice Si él gana Él gana Estrés No lo entiendo No lo entiendo O yo soy el que gano Estrés Y esto está Esto está mal explicado No lo entiendo Igualmente No me va a aceptar Por estos dos Entonces sería Por honor A muerte O por honor Tío Pues Espérate Este era El rey De Pues Esto es Esto puede ser Medio bueno Porque dice Aquí Sus hijas Bueno A ver Estaríamos creando Una pequeña A decir Tiene tres Supongo que Todo lo heredará Una hija O todo lo hereda Una hija Los tres Sus tres Dominios Lo heredará Una hija O lo repartirá No lo sé Lo vamos a averiguar Es que supuestamente Es duque De todo esto Es duque De todo esto Y tiene tres posesiones Esas tres posesiones La divide entre las tres hijas Porque no tiene ningún hijo varón Posiblemente A muerte Vamos a elegir a muerte Es que el oro también me Venga Vamos Elegimos el oro O a muerte Vamos a ir a Por La muerte A por la muerte Vamos a ir a por la muerte De este De este buen señor ¿Vale? Entonces Vamos a practicar Vamos a practicar Es decir Esto Solamente lo he hecho Unas pocas veces Y Y digamos Que hago un poquito Como una especie De minijuego ¿Vale? Llego al lugar Indicado cerca De Kalmar Con tiempo Y veo que El Jarp El Strikar Ya me está esperando Junto Con un pequeño Sequito de testigos Sea lo que sea Strikar Está en condiciones De luchar Y dispuesto a enfrentarse A mí De hombre a hombre Las formalidades Son breves Todos sabemos Que estamos aquí Y la hora De hablar Pasó hace mucho Se nos entregan Las armas Y nuestros séquitos Se retiran Para observar Desde una distancia Segura Que gane el mejor Y empieza El juicio Por combate Ojo Que es un combate A muerte ¿Vale? Es decir Que me he metido En un buen lío ¿Eh? Si Durante unos instantes A ver También voy a explicar Antes de todo esto ¿Vale? En qué consiste Eh Son Esto es Creo Y vuelvo a decir Creo Esto es Una de las cosas De la expansión De De señores Del norte O lo que sea ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Realmente Ahora nosotros Vamos a hacer Como una especie De mini juego En que vamos a elegir Unas opciones Y dependiendo De Pues de eso De incremento De incremento Medio De probabilidad De éxito De riesgo De herida Etcétera Etcétera Tenemos que Contrarrestar Lo suyo Con lo nuestro Y es un juego ¿Vale? Y ya habéis visto Que hay distintos tipos Por oro Por vida Por no sé qué No sé cuánto ¿Vale? Entonces Durante unos instantes Y yo caminamos En semicírculos Con calma Esperando una oportunidad Levanto el hacha Preparado para defenderme Mientras que Él aferra La lanza Firmemente Con la mano Solo una persona Saldrá caminando De aquí Y pretendo ser yo Una sacudida De la repentina Anuncia El inicio De nuestro encuentro Cuando inesperadamente Sticker Consigue darme Una patada Feroz En la espinilla Dejándome Renqueante Momentáneamente ¿Vale? Entonces En algún momento Tendrá que bajar La guardia Cobarde El golpe Parada Estocada Ataca Primero Ataca fuerte En garde ¿Vale? Entonces dice Incremento muy alto ¿Vale? De yo tener una probabilidad De De éxito Mientras que Ha sucedido ¿Vale? Que tiene Un Tiene un incremento Bajo De éxito Y bajo De riesgo De herida ¿Vale? Entonces nosotros Vamos a hacer Medio-medio quizá O alto O alto y medio Nosotros también Es que como veis Que tiene aquí A ver Ahora aquí Estas son nuestras opciones ¿Vale? Nosotros nos tenemos Que fijar en esto Y siempre 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 El incremento De probabilidad De éxito Vamos a intentar Que sea Superior Al incremento De éxito Del Enemigo ¿Vale? Y que nuestro Incremento De riesgo De herida Sea inferior Entonces Él ha elegido Ha sido bastante Conservador Y ha elegido Un movimiento Que ha sido Lo de las tocadas Lo que acabamos De leer Que es Bajo y bajo Bien Entonces Nosotros podemos Decir O medio-medio Alto-medio Muy alto Y alto ¿Vale? Entonces Yo creo que lo mejor Va a ser Probabilidad de éxito Alto E incremento De riesgo Medio Pero porque aquí También nos están Dando medio Pues digo Pues medio Por lo menos Tengo una Alta probabilidad De éxito ¿Vale? Entonces Golpe Parada Estocada Vale Salto a la acción Ejecutando unos tajos Rápidos En ráfaga Llevándome Contra Llevándome Contra la guardia De Stringland Desgastándolo Con cada golpe Es Expertamente Calculado Viendo una oportunidad Stringland Se laza hacia delante Dándome un cabezazo Fuerte en la cara Retrocedo Piso mal Tengo buena Tengo buena forma Con solo Pequeños Con solo Pequeños errores Y la postura De Stringland Se viene abajo Es un duelo Igualado Y la victoria Se balancea En el filo De una espada Vale Entonces Eh Ostras Espérate Entonces ¿Quién ha ganado esto? ¿Has ganado? Yo he ganado Desventaja De duelo 4 Menos 4 De destreza Y él también Ha ganado Él ha ganado También eso ¿Vale? Los dos Lo hemos ganado Entonces ¿Qué es lo que pasa? Él Medio alto Medio alto Medio alto Entonces Él Tiene Un incremento medio De probabilidad De éxito Medio Y un alto De herida ¿Vale? Y nosotros aquí Tendríamos Medio medio Incremento bajo Pero sin incremento De riego ¿No? Tampoco Y medio y bajo Este es el mejor Te mostraré Cómo levanto el hacha ¿No? Entonces Tenemos Igualamos su ataque Por así decirlo El medio medio Y nosotros tenemos Un incremento Bajo de herida Mientras que él lo tiene Alto ¿Vale? Entonces yo creo que esto Es lo mejor que podríamos hacer Porque el medio medio No Vale Pues te mostraré Cómo levanto el hacha Cobarde Combate individual Victoria Tener confianza Es tener media pelea ganada Y lanzo Con garbo Unos tajos rápidos Con la confianza De un experto veterano Cuando estimo El momento adecuado Cambio mi patrón Con un golpe lateral Por sorpresa Que impacta Contra estar justo En la tripa El golpe lanza A mi rival Hacia atrás Algo rojo Y de aspecto vital Se desliza Sin vigor Por el agujero Recién abierto Mientras él cae al suelo Me aproximo Precavidamente Pero pronto Queda claro Que le he dado Una Que le ha dado Una conmoción Tomándome Un momento Para patear Para patear Lejos La espalda Por si acaso Me dispongo A poner fin Al sufrimiento De Starring Adiós Entonces Resultado Ganó El combate Individual Por su puntuación De riego De herir Vale Y ha muerto A manos mías Todos los modificadores De personajes temporales Han desaparecido Vale Perfecto Pues chicos No lo hemos cargado ¿Eh? Juicio por combate Victoria Descansando De vuelta En Brachner Estoy Exultante Por mi éxito Con el hacha Sobre Sobre el regazo La sangre De Jar Starring No ha terminado De secarse En las muescas Y marcas De mi arma Recordándome Los últimos momentos De ese hombre Ayer llevamos Nuestra disputa Ante los dioses Y este respondió Con sabiduría Se ha hecho justicia Vale Entonces Vamos a pararlo Un segundo Y vamos a ver Cómo se ha quedado Cómo se ha quedado Esto Vale Se ha dividido Se han dividido Entre las tres hijas Se ha quedado Un ducado Se ha quedado Un ducado Muy débil Se ha quedado Un ducado Muy débil Porque claro Cada hija Ha heredado Un territorio Y entonces Pues bueno Pues eso Es decir En vez de repartir Los tres territorios Que tenía Solamente una hija Pues se ha dividido Entre todas Vale Entonces pues nada Pues la verdad Es que Pues la verdad Es que Hemos hecho Hemos hecho Una buena jugada Porque Hombre Realmente A esta Le hemos hecho Daño Porque ya no es Un enemigo Fuerte Ya no se va A atrever Ni ella Ni ninguna De ellas Ni ninguno De sus vasallos Ni nada Se va a atrever A hacerme Se va a atrever Otra vez A enfrentarse Contra mí Que realmente Es la finalidad Del juicio por combate Porque me ha intentado Declarar la guerra Ya está a punto Entonces Me ha gustado Me ha gustado Todas las penalizaciones Supuestamente De eso De menos 4 De destreza Como son En juicios por combate Solamente ocurre En el combate Pero todo lo demás Ya vuelve a trabajar A la normalidad Según terminen ¿Vale? Bueno pues nosotros Vamos a continuar Aquí esperando A reclutar Todo nuestro ejército Mayoría de edad De Sigfronor Dice Eminencia gris Muy bien Eminencia gris Significa que Va a ganar Una diplomacia Del 8 Muy pero que Muy 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 bien Muy De verdad que estoy Muy orgullosa De mi hija Nuevo líder cultural Ojo espera Ojo espera Paso Ostras tío Paso a ser El líder cultural De la cultura nórdica Antes Era el rey Ostras Espérate El rey ha muerto Chicos Ha llegado el momento Hemos tenido Hemos tenido Un golpe de fortuna Hemos tenido Un golpe de fortuna Muy grande Y Y el rey De Suecia Ha muerto Y ya Todo ha recaído Sobre su Su hija ¿No? Este Ah no Es soltero Es un Es un hombre ¿No? Rey 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 Skurfing De Suecia Vale Sobre su hijo Ha recaído Todo el peso Entonces tenemos Dos opciones Que sería casarla Con nuestra hija Que él no Dice Él dice Que no aceptará No sé por qué A ver Dice Matrimonio de rey Menos 15 Yo tengo demasiadas Alianzas Y se casa Peor Bueno No pasa nada Si la rechaza No pasa absolutamente nada La idea secundaria Sería la siguiente Vamos a declarar La guerra Es que no tiene No tiene ningún tipo De aliado Ninguno Y son Dos mil Y nosotros Cuatro mil Sin pensárnoslo Es decir Luego va a ser muy complicado Una vez que Los subyuguemos Una vez que Los subyuguemos Vamos a tener Un territorio Muy 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 grande Muy 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 grande Y eso va Poder acarrear Bastantes problemas ¿Vale? Pero bueno Pero el caso es que Lo vamos a tener que hacer Vamos a subyugar Al rey Por 250 Se hace perfectamente Vamos a ver Que se tiene que hacer Sí o sí Esto se tiene que hacer Sí o sí Está saliendo Una partida Bastante interesante ¿No? Al final A ver ¿Dónde? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente Vamos a ponerlo Aquí en Scania Todos los soldados Vamos a ponerlo Aquí en Scania Vamos a Espérate Aquí que también Que tenemos aún 15 ¿Me lo puedo permitir? Sí Venga va Sí Sí Tenemos un nuevo Mariscal Nada Tu cortesano Obligar Vale Y vamos a reclutarlos A todos Y vamos a ir a Vamos a ir a Piñón fijo Tenemos que ir a Piñón fijo Vamos a ir a por su ejército Sin Sin pensárnoslo Vamos Sin pensárnoslo Ni un instante Lo vamos a dejar Roto Lo vamos a romper ya Y nosotros vamos a llamar a nuestro aliado Al Juan Que como no nos cuesta nada Y tiene Pues bueno Ya está Pues si tiene 400 soldados Pues 400 que están ayudando ¿Sabes? Que tampoco Muy bien A ver Bastaco de mi dinastía Mi 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 nuera Hasta Vale Que este era mi hijo Y campeón Ha tenido pues una hija Perfecto Me parece perfecto Por supuesto que me uniré a vos Muchas gracias A ver Tarea cancelada No puedo Aumentar el control Del condado ¿Por qué? Espérate ¿Por qué no puedo? No puedo continuar Aumentando el nivel Ah porque ya estaba Al 100% Posiblemente No lo sé Vamos a ir aquí A azar Esto Expira la compañía De mercenarios Vale Dentro de 6 meses Justo Justo Es que teníamos Ah vale De los 5 Decía que tenía 5.000 ¿Verdad? No pues ya he expirado Creo que ya he expirado Creo que ya han A ver Los enemigos se están yendo por allí Porque se están retirando Vale Me imagino que irán Me imagino que irán para arriba Nosotros vamos a intentar Conquistar su Su capital Tenemos un nuevo don Eficacia de contrarrestar De otros hombres de arma Eso es muy útil Pérdidas en retirada Menos 25% Daño de caballería Tacatá 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 Nada Eh Contrarrestar a otros hombres de arma Esto siempre es muy bueno Empalizada en Scania Ya cada vez Esto se va haciendo Mucho más fuerte Es decir Si intentan atacarnos A la capital La capital Creo que Creo que tiene una guarnición De 400 Vale Poco a poco Poco a poco A ver Nuestra hija Se puede casar Se puede casar Con alguien 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 importante ¿Quién es este? Este es un Mindungui Pero ¿Dónde está este? Ese está ahí En el norte Es que tú Eres carne De Posiblemente De Tú eres carne De presidio Como aquel que dice Tú eres el próximo Que va a caer Con ese poder Y estos son fuertes Estos son fuertes Son mil Son mil Para todo este territorio Y el jovencillo Su padre acabará De morir Hace poquito No Ahora luego Ahora luego Te buscamos Un buen esposo Hija mía O si Nos hace falta Anda 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 Mi hermano He hecho prisionero Pero tío Si es que ¿A dónde ibas? Está enfrentado Contra él Tú solo Vente para aquí Y para abajo Y me hubieses ayudado Ay que bien Mira Me he estado escribiendo Con vuestro canciller Gran cacica Y debo decir Que os veo Con otros ojos Puede que un día Me enorgullezca De decir que tenéis Mi amistad Y entonces hemos conseguido Hemos conseguido Caerle bien A una persona aleatoria Mi hermano He hecho prisionero No Vale Están yendo A por la capital Nosotros vamos a terminar Mucho antes Y Nuestra capital Es fuerte Entonces Vamos a terminar De hacer nuestra capital Y volvemos Para allá Y lo Y lo machacamos Lo intentamos machacar Lo antes posible Ha venido Un campeón Ha venido Un campeón Pero el campeón No vamos a poder Hacer nada 250 Por favor Uy Ya somos 3000 ¿Qué ha pasado? No tenía yo 5000 Tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente Soy tan A ver ¿Y este? ¿Por qué Mi primer ejército ¿Por qué es tan Putamente malo? No lo sé Más soldados Edificios defensivos Mejor comandante Y dice que es igualado Pero bueno Con los más soldados Que son Son 1100 y pico más ¿No? A ver Espérate también Vamos a hacer una cosa Vamos a ver ¿Por qué tío? ¿Por qué tan mal? Es decir No entiendo por qué aquí Antes me he marcado A 5000 Es que no lo había visto No lo había visto yo Bueno vamos a dejarlo así Tenemos prisioneros Tenemos prisioneros Entonces vamos a No pero es que no Bueno este es por 50 Este sí Entonces lo vamos a hacer Más pobre a él ¿Vale? Que él también Está rico Está bien Está fuerte En riqueza Entonces Bueno Ahora tiene los 172 Tiene para comprar mercenarios Eso desde luego Tiene para comprar mercenarios A ver Es que los vamos a pillar Los pillamos en la batalla Vale Y con esto Y con esto Vamos ganando Poco a poco Estamos ganando Poco a poco Ya somos Un 47% Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Volvemos aquí Y conquistamos esto? ¿O nos metemos ya Por aquí? Espérate Vamos Lo dividimos en dos Y un ejército Va a ir A por Una ciudad Va a ir a por esta Y después esta Vas a ir tú a por esta Y vamos a ir así Poco a poco Vale Mi hermano Ya se está recuperando Un poquito Mi hermano Se está recuperando Un poquito Y No sé Estos van a intentar Conseguir la capital Lo más posible Lo más Lo más seguro Si van a por la capital Posiblemente Vayan a ir a por la capital Lo que pasa es que Vamos Si van a ir a por la capital Vamos a ver Cuánto tardarían Y si eso Pues Volvemos Esto lo dividimos En dos Otra vez A ver Cuánto tardan 118 Van a tardar muy poco Entonces Vamos a ir aquí A este ejército Lo vamos a dividir Otra vez en dos Cogemos el primer ejército Lo mandamos aquí Junto con estos Cacique ganado Este cacique Ya lo tengo bastante ganado Y bastante metido En mi bolsillo Entonces No me interesa Que sigan mejorando Este 12 Que no me va a dejar Porque es un niño Todavía tío Por favor Crece ya Que agubio de persona A ver Este Ganarse a este personaje Hala Vale Alianza Espirada Porque ha muerto Dicha persona Vamos a ver Que sigan Que sigan Aquí Vale Entonces ahora Los unimos Y los mandamos Aquí A por el A por la capital Y a seguir debilitando Lo que viene siendo Su ejército Mientras nosotros Encima Encima Estamos intentando Seguir conquistando Poco a poco Sus territorios Están intentando huir Están huyendo De hecho Vale Pues entonces No han avanzado Absolutamente nada No han avanzado Absolutamente nada Vale Un soldado enemigo Mató a nuestro campeón No Nuestro campeón Mutiló a Yarsen Y ha muerto Vale Perfecto Ah La hemos debilitado También a ellos Vale Combatientes Capturados Hemos capturado Alguien Vamos a ver Cuanto vale esa persona No vale nada No aceptará esto Dice Por un anzulo débil Y si lo mato Gano temor Gano temor Y gano piedad Tío Sacrificado Y tú Lo mismo Sacrificado Vamos a ver Está bien Está bien Sí está bien Lo vamos a dejar ahí Como lo habíamos dejado Habíamos dicho Que el ejército Se moviera A este lado Pero es que Lo hemos cazado Lo hemos cazado Aquí al Al ejército enemigo ¿Para dónde van? Vayan para donde vayan No creo que tengan Mucho éxito Vale Esto ya También También Pues entonces Vamos a intentar A ver si los cazamos Aquí Dice que Espérate Espérate Ah no Espérate Palangana Aquí Vamos a irnos allí Prisioneros Tenemos nuevos prisioneros A ver que nos dan Por ellos 10 por 10 25 por 25 Si lo La cuestión es también Ir haciéndote pobre A ver A ver De aquí Lo dividimos otra vez En dos Y el primer ejército El más chiquitín No Sí No Sí Venga Va ese mismo Lo vamos a mandar allí Porque van a intentar Van a intentar Atacar a nuestro A este ejército Que es súper Súper penoso ¿No? 25 por 25 Venga Aceptalo Por favor También Tú te vas haciendo pobre Yo me voy haciendo rico A ver cómo se ve A esto le falta también poco Aquí que se van haciendo fuertes Vamos a ir haciéndolas por aquí A ver Vale Igualado Igualado dice No me lo creo Igualado porque van a llegar antes ¿Verdad? A ver Dice Estoy observando Y dice Inconstante No Irracible No Indulgente Tío Te vas a quedar ahí ¿Por qué? Porque irracible Como es Malísimo 3D marcial Intrigue Diplomacia Malo Nada Y después Indulgente Indulgente sería No Y es pecaminoso No Paso tío Se va a quedar Con Inconstante Ah está bien Tío Por favor Corre Corre mucho Corre mucho Ostras tío Que perdemos Esta batalla La perdemos Ostras tío ¿Por qué? Por el comandante Posiblemente Ok Corre La mayoría de edad Negociador carismático Vale Perfecto Corre y ayuda Corre y ayuda Corre y ayuda Corre y ayuda Por favor Corre Ahora sí Uff Ganamos 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 Al final Pero Ganamos Con Vale Vale Vamos Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Que aquí ya ha pasado ya De todo ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que Hemos ganado Hemos ganado ya la guerra ¿Vale? Hemos capturado Yo creo que directamente Hemos capturado al rey Hemos capturado Creo que al rey ¿Vale? Entonces por eso Por eso ya nos aparece El 100% de la victoria Entonces vamos a imponerlo Imponemos Y Eh Pues chicos No lo sé Según lo que pasó La última vez Con el tema de los ducados Que yo era un simple conde Subyugué a un duque Y me convertí en duque Pues posiblemente Ahora sí que me vaya a convertir En rey Entonces tomas el título principal Del rey Y lo conviertes En tu vasallo ¿Vale? Entonces Me hago con el reino de Suecia Entonces A la gente que ya Le tenía tanto miedo A Suecia Ahora son mis amigos ¿Vale? Yo ya soy dios ¿Vale? Y tengo Se convierte en vasallo de tú Se convierte en vasallo de tú Se convierte en vasallo de tú Fama Y los aliados comparten Que los aliados son Mi hermano Pero que Vale Imponemos la exigencia Y señoras y señores A mi señor Bendiciones para ti Y para tu casa Eres un adversario mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento de sangre Accederé A todas tus exigencias Chico Me he convertido En Rey De Suecia Pero tío Con un pedazo De territorio Que te cae Es decir No es normal ¿Vale? Entonces Supongo que esto será también Un poquito por la dificultad Pero normalmente En estos juegos En este juego Para tú convertirte en rey Pues se me tienen que Haber aliado Los astros ¿Vale? Normalmente no es tan fácil Te cuesta Sobre todo cuando Empiezas en algunos sitios Que tienes Señores por encima Que te tienes que independizar Aquí hemos tenido suerte Porque no hemos independizado Automáticamente Al conseguir un ducado extranjero Coger apuntes ¿Sabes? Porque Es otra manera Que yo no sabía Y Y Y Y también Tengo que decir una cosa Y es que Al también ya tener Todo esto Que es mío El reino de Dinamarca Ya lo también Lo podría Formar Lo que pasa es que No me interesa formar Dos reinos Porque si me muero Pues entonces mi hijo Ya sabéis Cómo va el rollo este ¿Vale? Entonces Ahora mismo Tenemos que pararlo Tenemos que parar el juego Combatientes enemigos Vale Prisioneros capturados Vale Aserio ganado Vale Disolvemos los ejércitos También los disolvemos ¿Vale? Tío Qué pedazo Qué pedazo De Ahora mismo Ya sé que puedo decir Que soy el rey El rey de Suecia ¿Eh? Soy el maldito Jodido rey de Suecia Tengo una concubina Ahora ya podré tener más ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que estoy Es que estoy Estoy que no me lo creo Es que he tenido una He tenido una fortuna Muy grande Es que el rey El rey de Suecia Al morirse Y al tener solamente Un heredero Y que justo En ese momento Pues lo he visto Y que estaba súper débil Era muy débil Era Era cuestión de segundos Hacerlo Hacerse con él Era cuestión de segundos Hacerse con él Y Ojo Y nuestro hermano Por ejemplo ¿No lo podríamos ofrecer Vasallaje? Dice que no ¿Por qué? Porque dice que Su señoría Es distante al tuyo Bueno no me lo creo Distante al tuyo Pero si está aquí al lado Y aparte un poco más Y me lo como Un poco más Y me lo como Por eso no me No dice De ser vasallo mío Si no Este Esto se uniría A nosotros también Aunque lo considero Prácticamente nuestro ¿Vale? Entonces Joder tío Le hemos mitido Un bocado al mapa Bastante bueno Lo malo es que Nuestro ejército Ahora sí que tenemos Los 5.000 Hombre Ahora por ser rey Ahora sí que tenemos Los 5.000 Al igual que al ser rey Veis que pone Aquí arriba Los límites del dominio Por ser rey Tengo 3 Es que antes teníamos La penalización Teníamos 4 de 5 Ahora ya como somos rey No tenemos esa penalización Ahora lo que pasa Es que tengo Muchísimo pasallo Y la verdad Es que la mayoría Tienen que estar Bastante cabreados Porque no son No son nuestros Oficialmente No son nuestros Es porque Lo hemos subyugado No lo hemos estado Mimando desde el principio Entonces muchos de ellos Ostras macho Pues estos son Estos son muy importantes Estos nos están ofreciendo Joder Este quien pollas es Es que me están dando 2.000 2.000 2.000 2.000 soldados O no Es que tienen 2.000 soldados Vale Tienen 2.000 soldados Vale Que son Que son fuertes Vale Pero luego Una parte de ellos Son lo que nos dan Vale chicos Entonces Vamos a continuar Un poquito Pero luego ya El capítulo Lo vamos a terminar Vale Poner Sucesor Vale Aún no has votado Al heredero Ostras Del reino de Suecia Tío Espérate tú Bien ¿Qué es lo que pasa? Bueno Es que no sé si esto Explicarlo Esto yo todavía No sé cómo va Realmente Vale Entonces ¿Qué es lo que pasa? El reino de Suecia Parece ser Que no va Por No va Porque realmente Por sucesión ¿Vale? El reino de Suecia Es Por votación Entonces Yo si puedo Por ejemplo Elegir a mi hijo Yo puedo votar A mi hijo A mi hijo Y heredero Perdona Espérate Yo quiero votar A este A mi hijo Y heredero Que es el que yo quiero Que al final Sea El futuro rey De 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 Suecia Entonces A este sería El que habría que votar Pero claro Ya estáis viendo Que dicen No le votan a él ¿Y quién está primero? Bueno Es que no hay nadie Realmente ¿No? ¿Quién está primero? Este Este es El que está primero El que tiene Cuarenta y tres votos Tío Han votado Por Cacique De Lombran Sí Tío Pues a este No nos tenemos que cargar Sí o sí ¿Quién es este? Tío Es que este 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 tiene que ser El hermano O algo así ¿Sabes? Sí Es el hermano Entonces Claro Digamos que los vasallos Todavía son fieles Al antiguo rey Y de hecho Vamos a tener Por ejemplo Facciones aquí Se nos van a empezar A formar aquí Facciones Chungas De Es que tú no eres El rey legítimo De Suecia Porque acabo de venir Lo acabo de conquistar Y no los voy a caer Nada bien De hecho Es que no le caigo Bien a mis vasallos ¿Vale? Entonces Esto de elegir Un sucesor Voy a votar a mi hijo ¿Vale? A ver cuántos votos Mira Ahora mismo está El décimo Estaría el décimo En sucesión ¿Vale? Entonces voy a votarlo a él A ver cómo se quedaría Se quedaría segundo Porque yo creo que tengo Bastante peso Creo O es que Porque todo el mundo No Es que todo el mundo Es que el resto De los votos El resto de los votos Es que se han ido Todos 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 los votos Se han ido a por este Entonces tenemos dos opciones Evidentemente Esta persona Tiene que Tiene que morir Lo vamos a tener que matar Algún Algún día El problema es que Si lo matamos ¿Y este qué pasa? Es mi sobrino Tengo un sobrino Nosotros ya hemos hecho el voto Tu fuerza de voto Es uno ¿Por qué? Por la opinión popular Nosotros vamos a empezar A ganar Vamos a intentar Llevarnos bien Con Con los vasallos Y cuando los vasallos Me vean Que soy una persona Guay Y demás Empezarán a votar A mi hijo También Como futuro heredero ¿Vale? Heredero principal De la dinastía Errónea Tu heredero principal No pertenece a tu dinastía ¿Qué es esto? Es que no es Vale Se refiere por lo del tema Del heredero principal De Del rey de Suecia Vale No pasaría nada Persona comprometida Se puede casar ¿Vale? Entonces esto Enviamos la propuesta Para que esto se solucione Perfecto Y Lo vamos a dejar por aquí Chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día El próximo día Seguiremos De acuerdo chicos Pues bueno Espero que os haya gustado Ya al fin Somos rey de Suecia Ha sido una sorpresa Y Espero que os esté gustando Esta serie Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego chicos Hasta luego chicos Y ya está.